Buenos días, mi nombre es John Giraldo Granda, soy el asesor en control interno de Terminales Medellín S.A. La importancia que tiene el noveno seminario de auditoría interna radica no sólo en la calidad de los ponentes, sino en el abordaje de los temas que se hacen y que nutren de una manera significativa la labor que como auditores internos realizamos dentro del conglomerado público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Digamos que se puede ver traducido en la ciudadanía porque se enriquecen los procesos y procedimientos al interior de las entidades públicas del conglomerado. La opinión en particular y en general sobre el evento es muy favorable porque como se los decía anteriormente enriquecen mucho los procesos que adelantamos al interior de las entidades del conglomerado público.